Ustedes dicen que H no suena, que le acabo de que no se veas Me han mirado si la voy a inventar, ese es el apodo que me voy a dar Como mi padre era la que uno, esa letra de mi por realidad Uno lo voy a empezar la cabeza, allá por pie se me venga a llegar El gran chico es un buzo, me la paso, y ni se diga más que el culo acá No quiero gozar, no quiero ir por trabajo, subimos pura cajita y nomás No quiero gozar, no quiero gozar, no quiero gozar, no quiero gozar Vamos a seguir, vamos lo haciendo